se avecina otra inhabilitación de otro diputado de la oposición de la asamblea nacional si eso lo tiene en mente el gobierno de nicolás maduro persecución en venezuela el régimen de nicolás maduro está buscando el día de hoy quitarle la inmunidad a otro diputado venezolano la constituyente le pidió a la corte suprema chavista que investigue a franklin duarte por instigación al odio a través de las redes sociales aunque nunca especificó el mensaje con el cual se había incurrido en algún supuesto delito la comisión de justicia del oficialista asamblea nacional constituyente ilegítima pidió ante la fiscalía la apertura de una investigación contra el diputado franklin duarte por instigar al odio a través de las redes sociales así lo informó el vicepresidente de este comité ilegítimo esteban arvelo un diputado de la asamblea nacional lamentablemente en desacato vía redes sociales cometió algunos delitos como la instigación y la promoción al odio delitos significados en la ley contra el odio dijo en el canal de venezolana de televisión sin precisar el mensaje con el cual el legislador habría incurrido en el supuesto delito del odio indicó que la comisión acudió a la fiscalía para que adelante una investigación contra el duarte contra duarte quien es legislador por el estado táchira la frontera de la zona oeste fronteriza con colombia y que constantemente está haciendo denuncias denuncias y reportando hechos que están ocurriendo en la zona limítrofe entre ambos países explicó que las investigaciones serán a cabo por el tribunal supremo de justicia ilegítimo y que encabeza michael morena el asesino que determine si el suficie el diputado cometió algún supuesto delito hay elementos suficientes para ir por flagrancia o para ir para un antejuicio de mérito dado que se trata de un diputado y bueno ir así a buscar el levantamiento de alguna inmunidad parlamentaria y que sean los organismos penales ordinarios quienes determinen si hay o no responsabilidad penal arbelo dijo además que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no significa que haya aprehensión ya automáticamente sino que el diputado se le invita a un proceso penal donde puede ejercer su debida defensa la asamblea nacional constituyente un órgano que no se reconoce que no lo reconoce ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional ha actuado este año contra al menos unos 15 diputados todos ellos acusados por rebelión tras el fallido alzamiento militar que lideró el jefe del parlamento juan guaidó el pasado 30 de abril a la lista se le suma también el propio el propio guaidó a quien se le acusa de acto terrorista y de crímenes de lesa humanidad la asamblea nacional constituyente integrada por sólo por chavistas ha dado por levantado los fueros de diputados atribuyéndose competencia exclusiva del parlamento que es controlado por la oposición la oposición ha acusado en reiteradas oportunidades a la asamblea nacional constituyente ilegítima a la fiscalía y al tcj de ser brazos políticos del régimen de nicolás maduro para actuar en contra de sus adversos venezuela atraviesa hoy en día por un alto pico de tensión política desde enero pasado cuando maduro juró otro periodo de seis años que no reconoce ni la oposición ni parte de la comunidad internacional en respuesta juan guaidó proclamó un gobierno interino que es reconocido hoy en día por 55 países hasta aquí la información vamos a ver qué pasa con este diputado vamos a ver hasta dónde logran llegar pero viendo los antecedentes que han pasado y como venezuela se queda parapléjica pues lamentablemente a lo que le dé la gana con este pobre diputado hasta aquí la información les hablo su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y mil bendiciones y y y y y y y